Como preocupante ha sido calificada la situación que atraviesa la UAS, recinto San Francisco de Macorís, dada el incremento de los asaltos en la zona universitaria. La noche del lunes, desaprensivos se presentaron al centro con arma de fuego en mano. Despojaron de sus pertenencias a tres estudiantes, incluyendo una mujer embarazada. Miguel Medina, director de la universidad, se refirió hoy a la situación. Pero la seguridad de la universidad es una seguridad para cuidar bienes en el interior de las oficinas, para evitar incidentes entre los estudiantes, pero no una seguridad preparada para enfrentar delincuentes, como el caso de ayer, con una pistola. Que todos los actos delictivos que cometen delincuentes corresponde a los organismos de seguridad del Estado, su persecución y sometimiento a la acción de la justicia, sean dentro de un recinto o sean fuera. Que ese no era el debate, esa no era la forma de evadir la responsabilidad que tiene la Policía Nacional como uno de los principales órganos de control de la delincuencia punitivo en la República Dominicana. Por eso ahora le estamos solicitando al general que aclare ese hecho de ayer, que como la policía tiene los mecanismos, y eso fue a plena luz del día y circuló frente al recinto, o sea, si tuviéramos una seguridad permanente frente al recinto, como se ha afirmado ese hecho de ayer en la tarde, o esos hechos no se producen porque uno fue en el puente y el otro fue en la puerta prácticamente. El director del Comando Noreste, Horizon Olivén Seminaya, recientemente se refirió a la situación afirmando. La presentación con un miembro de ya de la universidad. Los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros, ellos tienen su seguridad y ellos son muy celosos de su seguridad. Afuera de la universidad, nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco y se resolvió. O sea, está resuelto y se llamaba ya para que toda esa joven que fueron atracadas por ese alimento y esos dos elementos vinieran a poder anunciar. Había una joven alta de Cotuí y se trajo aquí y se recuperó todo lo que ellos le robaron. Una sola denuncia de atraco. Pero lo delante garantizará la policía, el patrullazo. Nosotros le tenemos una unidad fija en la parte trasera y la parte delantera. La unidad será cierta y un relámpago total en la parte de atrás de la universidad. Lo que esté pasando dentro de la universidad, eso tiene que resolverlos ellos internamente. Los grupos estudiantiles han establecido posición en torno a la problemática que afecta a la población estudiantil. Nosotros lamentamos este hecho y le exigimos al general regional de Duarte de que incremente la seguridad en el corredor universitario. Aunque él dice que es una problemática de la universidad, lo que asaltaron a esos estudiantes no fueron estudiantes. Fueron personas de la calle, civiles que ingresaron a la universidad y asaltaron a nuestros estudiantes. Aunque hay un déficit en la universidad con la seguridad, pero no fue responsabilidad de la universidad como tal, como el general pretende decir. Si no, que fueron personas que ingresaron al recinto y asaltaron a estudiantes. Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes, condenó el hecho y exhortó al director del recinto a empoderarse. Mira, nosotros hemos estado planteando al señor director la situación que se ha presentado en los últimos días a lo interno de la universidad. La denuncia que hemos recibido de los estudiantes que han sido atracados a lo interno. Sin, claro, dejar de un lado el compromiso que tiene la policía o la responsabilidad que tiene la policía de velar por la seguridad a los alrededores de la universidad. Cosa de que si se puede, hay que reconocer que se ha aumentado, claro. No es que se ha eliminado por completo los atracos a los alrededores de la universidad, pero los últimos atracos que se han estado presentando a lo interno. Frente a la situación, agrega, deben implementar medidas reales y efectivas. Reconocemos que hay un déficit de personal de seguridad, pero ese personal de seguridad que hay aquí debe ser reubicado y debe ser colocado en un punto estratégico donde entra y sale el estudiante. Sin embargo, las posiciones encontradas no se han hecho esperar. Las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los estudiantes de Recinto San Francisco de Macorís. Desde la UAS Recinto San Francisco para NTN, Giovanni Paulino.